Está en el aire. Y hubo una persona que podría haber sido el presentador de este programa, si a lo mejor no lo hubiera hecho mal, no lo sé, pero... Resulta que no lo cogieron. Hijo de puta. Veamos de quién se trata. Buenas noches y bienvenidos a Ilustres Ignorantes, este es un programa en el que el saber no ocupa lugar, literalmente. Aquí más que saber, lo importante es saber estar. Mi nombre es Pepe Colubi, sé que no les interesa, pero mi neurólogo me dice que todos los días me lo repita en voz alta para que no se me vaya. Tengo invitados que son sobradamente ilustres, aunque tienen muchísimo que demostrar en el campo de la ignorancia. En mi extrema izquierda, Javier Coronas, atrapado entre Javier y yo, Florencio y Rey. ¿Qué tal? Buenas noches. Jugando de extremo derecha, Juan Carlos Ortega. Y a la diestra del padre, Javier Cansado. Joder. Estás igual, tío. Sí. Pepe igual. O sea, me ves a mí presentando esto y tu comentario es ¿Estás igual, Javi? Sí. Es que tú también estás igual, de desacertado. Ahí no hay diferencia. Es rarísimo, ¿eh? Es muy raro, ¿verdad? Estamos como desordenados, ¿no? Una cosa ahí está. Es que aquí estamos... Va mucho mejor para... No, no, no. Que tampoco quiero molestar la risa, pero aquí estamos unos cuantos que nos pidieron presentar ilustres e ignorantes también. ¿Qué? ¿Cómo? David Broncano, Raúl Cimas, Dani Rovira... Y el Monadillo. Y el Monadillo. Nosotros no... ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Hola? ¿Hola? A todos, a todos. Vamos a ver, nos ofrecieron presentar el programa, pero, por ejemplo, yo no sé el caso de ellos, pero a mí justamente me llamaron... Oye, ¿quieres presentar ilustres e ignorantes? Justo, justo me llamaron para lo de los vigilantes de la playa. Bueno, mucha gente me habrá reconocido a la entrada. No, no soy David Hassel... ¿Alcensor? 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 No soy Hassel Thor. Yo hacía del que se ahoga en todas. En todos los capítulos. Se ahogaba... Se ahogaba el... Uno, era yo. Me habéis reconocido que sí. Bueno, pues era yo, porque, claro, él iba a salvarme corriendo lento. Entonces, yo... Con la gran puta que me estoy ahogando. Y el tío corría lento. Y yo digo, joder, a ver si eres capaz de correr así de lento en Benidó en agosto con lo que quema la arena, ¿no? Le decía yo al tío. Bueno, resumiendo, resumiendo, que me salvaba con el flotador ese que no salva, ese que te lo tira y te da un golpe seco. Y tú estás mojado, pero el golpe seco. Y bueno, básicamente, antes de seguir, no presenté Ilustre e Ignorante, más que nada porque me puse como objetivo profesional ganar dinero. Y Dani, ¿tú a mí no me has contado nunca que ibas a presentar este programa? Sí, a mí el director de Canal Plus, el de aquella. El que estaba, sí. Sí, y no pude, porque me fui de Erasmus. Y ganabas más. Me fui de Erasmus, lo que pasa es que fue un Erasmus, era mi último año de carrera, entonces yo fui a un Erasmus un poco atípico también y no me lo quería perder porque yo vivo muy a tope. Yo me empadroné en Portugal y me hice el Erasmus en Lugo. Y la verdad que hubo un momento, hubo un momento que no te voy a decir, Javier, que dije, hostia, presentad... ¿Qué dudaste? Ignorantes y listros estos. Pero el año que yo pasé en Lugo, de verdad... No te lo quita nadie. No, no me lo quita nadie. Sí, sí, de hecho, voy a sacar ahora una novela que es Lugo 2009. Voy a esperar que se pase un poco la ola de Pepe. Y creo que he acertado porque la persona que yo soy ahora es esa persona que yo forjé ese año en Lugo, con todas las cosas que me han pasado, que ya las leeréis en mi libro. Gracias. Y por eso no lo presenté, Javier. Por favor, te muestro. Dimas, pero si tú presentas un programa en Canal Plus, ¿por qué...? Que por cierto me lo robó a mí. Tampoco lo quise hacer yo porque todavía estaba haciendo Los Vigilantes. A mí me habían dicho que íbamos a hacerte la broma a ti, no a mí. No es una broma. A mí me pasó una cosa... Bueno, a mí me llamaron para presentar Ilustres Ignorantes. Lo que pasa es que, bueno, pues en aquella época fue justo cuando yo les dije que se murió mi padre y tal. Y que no estaba yo de humor y demás, ¿no? Total, que se ve que llamaron después a Monaguillo, a Rovira. Y ya me insistieron y lo cogió mi padre, tío. Y pasamos una tarde toledana, la verdad. No te pongas así. No te lleves ese disgusto tampoco. No sé qué gracia hace un padre muerto. Todo el mundo lo quería mucho en el tren de la bruja. Es un trabajo honrado, ¿vale? Le gustaba ser revisor, no lo aceptaron en Refle. David, si tú cuando empezó Ilustres todavía te hacías pis encima. Me hacía pis, pero me lo propusieron también para darle un toque como más de chavales, porque esto tenéis un... Quiero decir, el target de vuestro programa es muy de gente mayor, quiero decir. Querían renovarlo, me lo propusieron. Yo dije que sí en principio, pero luego me llamó Blas Piñar, el de Falange, porque en esa época teníamos mucho trato. A mí no me digan nada que es yo, sé quién es. Y quería, estaba preparando a Blas Piñar un programa nuevo, que era... era Splash fachosos al agua y se tiraban... Y no les perdono no haberme llamado a mí que yo de agua estaba a tope. Vamos, perdón. Y lo que pasa es que encima no cogí esto por hacer fachosos al agua y ahora se me ha muerto, se me ha muerto Blas y me he quedado en un vacío. Te has quedado ahí que hay una cosa y otra. Hablaban de mover los restos de Franco del Valle de los Caídos y él mismo dijo a mover el esqueleto. ¿Ven? Por eso no lo presentamos. Un gran aplauso para el monaguillo Dani Rovira, la última que hay broncada. Una representación... Un día podían venir al programa, ellos, ¿no? Podían venir un día, ¿no? Estuvieron, pero es que tampoco son... No sé, lo miro, pero yo... Con esto, a mí este ratito así pequeño, a mí... Tampoco gusta y lo mucho cansa, también vale, vale. También vale, también vale. Os quiero hacer una pregunta a los dos. ¿A los doors? A los doors, sí. ¿Y a mí que Jim Morrison no me cae bien? Es acojonante, bach. ¿Él o Val Kilmer? ¿Cuál de los dos? Bueno, Val Kilmer mejor. Pero no os lo voy a hacer a los dos, os lo voy a hacer a los tres porque vamos a dar paso a otro invitado que ha sido el único que ha venido del primer programa de cada temporada. O sea, no lo ha hecho bien nunca y lo hacemos repetir, venga, pues el próximo te lo tomas un poquito en serio, yo que sé, o... pues no te como que te mola, aunque sea, ¿no? No sé si sabéis quién es, si no lo sabéis, este vídeo lo demuestra. Con el cerdo tibetano. El cerdo tibetano es un cerdo también muy pequeño, el que da miel. Tiene unas ubres grandes que chorrean miel. Es más, es un animal que no puede transportar su propio pene. Lo tiene depositado en cajas de seguridad de la banca. Vaticana. De la banca Vaticana, el Banco Ambrosiano, tenemos glóbulos blancos y glóbulos rojos. Los glóbulos blancos lógicamente se ríen de los glóbulos rojos porque es normal. Yo fui durante una temporada, durante más de 11 años, oruga canora. Es un animal preciosísimo, precioso, precioso, precioso. Yo tengo la costumbre, siempre que practico cualquier cosa sexual, procuro... O sea, los premolares los... fuera, fuera, premolar fuera, porque no tiene sentido. Un premolar va a llegar a ser molar. ¿Qué arte incluirías? Yo incluiría una que además a mí me es familiar, que es el fracaso como una de las bellas artes. El universo, como sabéis, es enorme. Se calcula, se calcula que es varias veces la manga del mar menor. Aunque parezca que se inventa las cosas, es así. Un gran aplauso por el gran Pepín Tres. ¡Ole! Bueno. Pues hala. ¡Abrótame! A ver si me lo aprendo ya. A ver, pregunta. Sí, porque además las preguntas son las mismas. Llevo seis años con las mismas preguntas. Claro, luego queréis que dé respuestas diferentes. Coño, pues cambia las preguntas. Sí, sí, vamos a poner problemas en frente, ¿no? O sea, ponle interés. A lo mejor estarás por lo menos emocionado de que has venido al programa especial de los 100 programas. Eso ya es pregunta, Pepín. Estarás emocionado, digo, de haber venido al programa de los 100 programas. Porque se te ve así como eufórico y eso. Normal. ¿Cómo quieres que esté? ¿Cómo te ha cambiado a ti la vida este programa? Porque todas las veces que has venido has ganado mucho dinero. Me dijiste que te habías comprado 12 cerdos. Bueno, cerdos han sido menos. Cerdos han sido nueve. Nueve cerdos y el animal que a mí me gusta más como animal de compañía, como animal doméstico que es la oruga canora. La oruga canora que es un animal con los niños cariñosísimo de lo mejor. Entonces, he renunciado a cerdos en favor de la oruga canora. Y la verdad es que da además un lacón muy rico. Eso vi para. ¿Un cerdo cuántas orugas canoras son? Pues son mil seiscientas mil seiscientas veintitrés. Oruga adulta. Me refiero, porque si es oruga cría, la oruga recrisálida, según sale, o sea, que ha perdido las alas pero tiene el pico más largo que lo que era la cola de su madre, entonces ocupa más. Esas son siete. ¿Qué pregunta me ha sido? La pregunta era ¿cómo te ha cambiado la vida el programa? Bastante, porque yo ahora, fíjate, antes de cuando yo empecé, bueno, yo empecé, quiero decir también de ahí, ¿por qué este hombre? O sea, ¿qué hace aquí? ¿Qué pinta? ¿Cuál es su función? Yo fui, es casual, todo es casual. Yo fui, me acuerdo que fui a Canal Plus, la primera vez, yo fui a Canal Plus, yo soy astrofísico, o sea, vamos, yo me dedico a hacer cohetes, cohetes intergalácticos, o sea, interestelares, artesanos, o sea, hecho a mano absolutamente todo, todo va ingletado, todo va, o sea, perfectísimo, no utilizo apenas tornillería, o sea, va todo en inglete de este de cola de Milano. Es así, es decir, entonces me llamaron, me llamaron porque Canal Plus estaba interesado, estaba tal, se habían puesto de acuerdo con la NASA para poder empezar a trabajar por satélite y tal, entonces me llamó Mr. Smith, que había trabajado en Canal Plus, pero ahora estaba en la NASA, dice, ¿me puedo usted hacer? Dice, buenos días, digo, exacto, vamos a empezar. Cuidadito, cuidadito, además me llama, miro el reloj, digo, ¿usted sabe que son menos 20? Dice, no, disculpe, digo, haberme llamado ahí 20 y yo había podido descansar un poquito más, total, bueno, esto era minucia, digo, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere? Dice, pues queríamos un cohete, un cohete artesano y digo, ¿dónde tiene que ir este cohete? porque eso es importantísimo, imagínate que te dicen, hombre, pues va a este, por ejemplo, a Júpiter, bueno, una cosa, ahora Saturno, entonces le tengo que poner arandela, lógicamente. Entonces, bueno, ya cuando fui a, lo preparé, lo preparé, lo que es, fabriquélo, empaquetélo y entreguélo. Y entonces, llegué a Canal Plus y tal, digo, que vengo a traer el cohete y tal, y dice, pues pase usted, pase usted por aquí porque tal, y entonces justo en ese momento estabais vosotros iniciando, dice, pues mire, siente si usted ahí un momentito, hay que alcanzar hasta que venga el encargado que va a firmarle el albarán de la entrega del cohete. Yo me senté allí y hasta hoy. No sé.